En cada nación del planeta existe una forma de desayunar más común para empezar el día, siendo lo más normal la utilización de todo tipo de cereales, frutas, así como productos lácteos. Veamos cuál es el desayuno más típico en cada país. En Argentina el más común es el café con medialunas y el dulce de leche. El desayuno típico de Estados Unidos está formado por pancakes, huevo y bacon. El desayuno más típico de España es el café con leche con una pieza de bollería y zumo de naranja. De México es la tortilla junto a salsa, también se suele comer huevo, así como frijoles y jugo de frutas. El desayuno típico japonés está formado por sopa de miso, arroz blanco y pescado. En Brasil suele haber una pieza de fruta tropical, así como tostadas con jamón. En Marruecos el desayuno incluye pan de pita, té, pastelería francesa o zumo de naranja. Los productos más consumidos en Colombia para empezar el día son el huevo, el pan, la arepa, así como el café o chocolate. El desayuno más común en Francia está formado por chocolate o café con un croissant, así como pan y mantequilla. En Costa Rica su desayuno más común está formado por arroz y frijoles, huevo, plátano y tortilla. Lo más consumido en Uruguay para empezar el día incluye café con leche, tostadas y mate. En Italia suele ser un cappuccino con una pieza de bollería. En Chile el desayuno más común incluye café con pan y mermelada. El desayuno común de Reino Unido es el huevo frito con panceta, tostadas y té. El desayuno común de Reino Unido es el huevo frito con panceta, tostadas y té. El desayuno común de Reino Unido es el huevo frito con panceta, tostadas y té.